Un problema común, no siempre podemos mantener el orden que nos gustaría en casa por falta de tiempo y muchas veces de espacio. ¿A que sí? Y ella, Cristina, 12 años de experiencia como decoradora perdió su empleo y se puso a pensar. Empiezas a hacerte la pregunta de ¿y ahora qué? Decidió dar asesoramiento en hogares como este para solucionar ese problema de orden. Es enseñarle a hacer una organización más eficiente de los espacios, en definitiva. Es aprovechar bien los espacios que tienes. Una profesión de moda en Estados Unidos gracias a ella. Marie Kondo, gurú del orden, fenómeno en la red. Y que Cristina Muñoz quiere implantar en España con consejos como este. Que los cajones, tal y como lo tengas ordenado, sea visible. Todo lo que hay, lo veo. Porque lo que no veo, no lo uso. Colocadas así las prendas, hay más espacio para otras que quedaron fuera. También decora casas para la venta, como esta otra. Cuando tú pones tu casa a la venta, ya entra a formar parte de un producto, es un producto de marketing. Hace de la vivienda algo así como un decorado para persuadir al posible comprador. Determinados tonos en el salón, una mesa elegantemente presentada y también la iluminación adecuada, colores ideales para las paredes. Si tú no has hecho tus mejoras, el comparador te puede decir, hazme un descuento. Esta es la historia de quien se preguntó y ahora qué, y apostó por innovar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.